entre otras múltiples transformaciones que hizo durante toda su vida. Las condiciones en las que gobernó no fueron las más fáciles. Recordemos que en el siglo XIX, la construcción de los pueblos y dirigentes de México y América Latina, que con heroica determinación y como decía el presidente Juárez, con fe en la justicia de su causa, fe en sus propios esfuerzos, combatieron la resistencia conservadora a un nuevo orden que pugnaba por la igualdad y las libertades. Una resistencia conservadora que incindió al país en dos gobiernos, al desconocer la constitución liberal de 1857, y apostó sin reparo alguno por la intervención militar directa de potencias extranjeras para defender sus privilegios y alcanzar su triunfo, como ocurrió con la intervención francesa, que dio lugar a la batalla de Puebla.